Porque obviamente que uno tiene que ser responsable no solamente de que se casó y que literalmente hizo un pacto sagrado, no solamente con la persona con la que te casaste, sino con Dios. O sea, literalmente nosotros al momento de pelearnos, de decir vamos a divorciarnos, no solamente le estamos dando la espalda a nuestro cónyuge, sino que estamos dándole la espalda a Dios. O sea, cuando tú te pones a pensar en eso, literalmente la mente se te abre y dices, ok, algo está pasando, algo estoy haciendo mal. Ahora, con esto no digo, porque hay muchas personas que, vuelvo y repito, tal vez no lo entiendan, y me digan como que mira, pero Rafael no siente lo mismo, créeme que yo lo entiendo. Rafael, con la mano en el corazón lo entiendo. Obviamente que no comparto la actitud de Eloy, pero sin embargo lo entiendo. O sea, yo creo que las personas que me conocen, saben que normalmente soy bastante peleona, normalmente sé qué responder, y sí sabía qué responder, pero sentí que no era necesario llegar a una discusión o decir quién tenía o no tenía la razón. No vale la pena eso. O sea, simplemente yo quería expresar mi punto de decirles a ustedes, mi público bello, que si ustedes están casados, no lo tomen a la ligera. O sea, el matrimonio se trata de dos buenos perdonadores, así se dice, dos buenos perdonadores. O sea, personas que saben perdonarse, o aprenden a perdonarse, personas que deciden amarse todos los días porque es un trabajo diario. Créanme que los matrimonios no es que todos los días me levanto enamoradísimo de mi pareja, no. A veces es necesario lucharla, lucharla y créanme que cuesta, no es fácil. Pero, como vuelvo y repito, entiendo la posición de Rafael porque yo también estuve en esa posición. O sea, lo que Rafael habla de los ocho meses y esto, en realidad no es así. No es así, pero entiendo que por su enojo él lo habla de esa forma. Obviamente yo creo que ustedes se dan cuenta por post, por historias que habíamos subido. O sea, no era así. Nosotros podíamos haber tenido problemas, pero nosotros nunca tuvimos en mente de divorciarnos, ni mucho menos. Es más, hace un mes, más o menos, hablamos de regresar, hablamos de definitivamente tratar de arreglar las cosas. Fuimos a la iglesia juntos, todo, pero no se pudo solucionar en ese momento. Porque de todas formas, ahora yo siento que el proceso es personal. O sea, es algo mucho más grande que nosotros dos diciendo, bueno, queremos arreglar la situación. Vamos y estemos juntos nuevamente. O sea, no funciona así. Porque simplemente yo sigo siendo la misma persona y él sigue siendo el mismo hombre que hizo que fallemos en la relación. Entonces no íbamos a llegar a nada. Y yo obviamente ahora me doy cuenta y es lo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, bueno, no les he dicho oficialmente, pero en este momento estoy. Me encuentro en mi departamento, me cambié de casa. Yo creo que ese fue un paso muy importante, cambiarse de casa de LN. Porque igual uno está como que cerca de tal vez cosas que como que mala vibra y esas vainas que no te gustan. Y aparte, a veces uno tiene que sanar en la soledad, en la intimidad con Dios, solamente Dios y tú. Y yo lo necesitaba, de verdad. Entonces, bueno, me encuentro aquí en mi departamento ahora. Y me encuentro muchísimo más tranquila. O sea, créanme de corazón que me siento tranquila del proceso que yo estoy viviendo. O sea, en su momento, Dios a mí me está haciendo una promesa. Y yo sé que cualquier cosa que pase, todo terminará bien. O sea, si tú confías en Dios, créeme que no hay forma de que termines mal de nada. O sea, no puedes terminar mal con nada. Entonces, en su momento, yo siento que Rafael se le ha tocado por él. Se le abrían los ojos de otra manera. Y a buena hora, ya obviamente también depende de él muchísimo porque Dios es un caballero. Y él va a dejar que la gente decida por sí mismo lo que quiere hacer o cuál es el camino que debe seguir. Por eso, yo hoy dije que no he hablado con Rafael, ni tampoco pretendo hablar con Rafael. Porque esto no es algo que yo pueda solucionar. Esto no es algo que yo pueda decirle, mira, hagamos esto, trabajemos en esto. No. O sea, con mis fuerzas, si yo lo trato de hacer con mis fuerzas, créanme que voy a perder. Porque hay mucho daño de lado y lado. O sea, vuelvo y repito, yo ya estuve así. Yo ya pasé por lo que él pasó. En esos ocho meses que él dice que estábamos separados, yo pasé por ese proceso en el que sinceramente quería rendirme y no quería seguir en la relación. Decía, ¿sabes qué? Mejor no, separémonos. Esto, él no quiso. Y yo obviamente me detenía por muchas cosas. O sea, por mi hija, por la idea de la familia. O sea, créanme que son bastantes cosas. Pero yo me siento identificada con lo que él está haciendo ahora. O sea, simplemente la diferencia es que obviamente yo jamás he querido como decirlo como tal en pantalla. Yo creo que ustedes pueden ver cualquier programa y yo jamás he dejado mal a Rafael de ninguna forma. Porque él va a ser el papá de mi hija toda la vida. O sea, eso es un vínculo bastante importante. Pero sí, yo también pasé por la situación de él. Yo también pasé por esta ceguera de querer bloquear todo y decir, ¿sabes qué? Chao y se acabó. Pero así mismo, como hay personas, por ejemplo, me dicen, Ay, Sara, pero tú lo botaste primero, entonces ahora te toca aguantar. O sea, yo sé que lamentablemente son personas que hablan por el dolor, por la frustración, porque tal vez pasaron algo parecido o no sé. Pero yo creo que todo el mundo, tanto hombres y mujeres, tienen derecho a empezar de nuevo. A querer retomar su familia, a querer hacer las cosas bien. O sea, no le veo el pecado. Más bien pecado sería simplemente vivir abnegada y decir, ¿sabes qué? Sí, se acabó. No me importa. No me importa la promesa que le dice Dios. No me importa mi familia, mi hija. O sea, y no, no es así. Y no digo que Rafael lo esté haciendo. Simplemente Rafael en este momento está cegado. Bueno, cegado por otras cosas y vuelvo y repito, lo entiendo y sin embargo tengo muchísima misericordia de él. Créanme que le tengo muchísima misericordia. Primero porque es el padre de mi hija. Segundo porque yo sé el corazón lindo que tiene él en realidad. Pero bueno, a veces ese corazón lindo se pone duro como roca y ahorita está duro como roca. Cegado en otras cosas. Pero bueno, ¿qué podemos hacerle? Simplemente dejarle en las manos a Dios. O sea, créanme chicos, que con lo que yo vaya a decir no voy a solucionar nada. Y eso, o sea, créanme que es simplemente eso. Quería hacerle saber que estoy bien, que estoy muy en paz y que el proceso que yo tenga con Dios es mío y de Dios.